Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta última conferencia de este ciclo. Y hoy viene a hablarnos hoy Gloria Solache Vilela, que desde el 2008 forma parte del Gabinete de Dibujos, Estampas y Fotografía del Museo del Prado, para hablar sobre la exposición temporal de los dibujos de Emilio Sánchez Ferrier. Muchas gracias. ¿No? Ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos por su asistencia hoy aquí. En primer lugar, antes de empezar a hablar de los dibujos de Sánchez Ferrier, que conserva el Museo del Prado, me gustaría hacer un reconocimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, por su gran generosidad al donar en 2019 al Museo del Prado un lote de 192 dibujos de este artista. La Fundación Tatiana, de un modo totalmente altruista, adquirió primero y donó después este rico conjunto de dibujos, evitando así su dispersión y su salida de España. Este desinteresado gesto muestra el profundo compromiso de la Fundación con la preservación del patrimonio artístico español, además de su estrecha colaboración con el Museo del Prado y, por lo tanto, con las colecciones públicas de nuestro país. Los dibujos de la donación están fechados en un marco cronológico amplio de la vida del pintor, lo que ha permitido plantear, solo con los dibujos de este lote, una exposición completa sobre la faceta como dibujante de este pintor paisajista de Sevilla. Desde la llegada de los dibujos en 2019, el Museo del Prado se ha encargado de darlos a conocer, primero con la difusión de su catalogación a través de la galería online de su página web, y en la actualidad con la presente exposición Emilio Sánchez Perrier, dibujos, y la publicación del catálogo que la acompaña. La exposición, como saben, puede verse en la sala D del Museo del Prado, se puede ver hasta el 30 de julio de este año, y después, a partir del 28 de septiembre, se podrá visitar en Cáceres, en la sede de la Fundación Tatiana, en el Palacio de los Golfines de Abajo. Empezando ya con los dibujos, lo primero que hay que decir es que el dibujo, como principio y fundamento de las artes, revela como ningún otro medio la personalidad de su creador. Dibujar para un pintor es una práctica muy común que se encuadra en el proceso de elaboración de un lienzo, y nos ayuda a entender la personalidad del artista y, especialmente, nos habla de sus procesos de creación. Aquí vemos un esquema en tres dimensiones de la exposición. Está realizado por la diseñadora de la muestra, Silvia Sánchez, que pertenece a Gas Arquitectos. Es la sala D del Museo del Prado, en la primera planta del edificio de Jerónimos, donde estamos y donde se halla esta exposición. La exposición se ha organizado alrededor de ese muro que ven en el centro de la sala, por ambas caras. En las dos caras del muro se ha colocado una sección introductoria de presentación del artista, con su autorretrato, a la acuarela y una selección de algunos de sus mejores dibujos. Además, en él se muestran las obras que ya tenía en sus fondos el Museo del Prado, antes de la llegada de este lote de la Fundación, que son tres pinturas y un dibujo más. Después de esta sección introductoria, en las paredes se exhibe la sucesión de los dibujos, según los lugares que visitó Sánchez Perrier como pintor al aire libre. En tres apartados, se clasifican en vistas de España, vistas de Francia y vistas de Venecia y Tánger. En general, los dibujos abarcan toda la trayectoria artística del pintor, desde su periodo de formación hasta el final de su vida. Emilio Sánchez Perrier fue uno de los pintores españoles de paisaje más destacados de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Nació en Sevilla en 1855 y desde 1880 compaginó su actividad artística entre Sevilla y París, en cuyo salón expuso regularmente desde ese año hasta prácticamente su muerte en 1907. Sus pinturas fueron apreciadas especialmente por su realismo, por la luz y la precisión técnica, alcanzando gran éxito comercial en el mercado internacional. Entre los dibujos más personales y cercanos al artista, destacan estos dos que nos presentan a Sánchez Perrier como un dibujante. Su autorretrato a la acuarela, de perfil, con gesto serio y aspecto de concentración, fechado hacia 1880, cuando tenía unos 25 años, y era ya uno de los mejores pintores paisajistas de España. Y el otro dibujo, el de la derecha, que representa su escritorio, con los elementos de su entorno, un quinqué y unas tazas, y especialmente varios útiles empleados en el dibujo, una pluma, un tintero y un cuaderno. Si comparamos la acuarela con esta fotografía de la derecha, que se conserva en el Museo Metropolitan de Nueva York, en ambas imágenes Sánchez Perrier adopta la misma posición, la cabeza girada hacia su izquierda, en la acuarela, está prácticamente de perfil y el gesto serio. Según la firma del fotógrafo, que puede leerse al pie, E. Beuchy, que está en rojo, abajo, la foto la realizó Emilio Beuchy, que tenía su establecimiento fotográfico en la calle Sierpes 30 de Sevilla. Por este dato, fechamos la fotografía, ya que en esa dirección estuvo activo Beuchy entre los años 1881 y 1887. Por lo tanto, en la foto Sánchez Perrier tenía entre 26 y 31 años, quizá unos años más que en la acuarela, pero prácticamente era de la misma edad. En la calle Sierpes de Sevilla estaba, además, el negocio de la familia Sánchez Perrier, una relojería que ocupaba el número 46 de la calle Sierpes. Cerca estaba también la Escuela de Bellas Artes, donde Sánchez Perrier comenzó sus estudios. En el dibujo se observa su capacidad como acuarelista. Define perfectamente su persona, el pelo, los rasgos faciales, los párpados ligeramente caídos, las cejas muy marcadas, la nariz, el pómulo, la barbilla. En definitiva, podemos reconocer al personaje de la fotografía en la acuarela. El primer apartado de la exposición, como apunté antes, son las vistas de España. Sánchez Perrier nace y vive en Sevilla y a lo largo de su carrera en esta ciudad y en otras poblaciones cercanas de la provincia y de Andalucía, donde pinta y dibuja con mayor frecuencia, es donde pinta y dibuja más veces. Comenzó su periodo de formación en 1868, con unos 13 años en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad y también en la Academia Libre de Bellas Artes de la misma ciudad. Inicialmente fue alumno de Eduardo Cano y de Joaquín Domínguez Becker y sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la pintura de historia. Pero su incorporación en los círculos artísticos de Sevilla le permitió entrar en contacto con algunos pintores que serían determinantes en su carrera como paisajista. Estos fueron Manuel Husserl de Guimbarda, que se estableció en Sevilla en 1867, y sobre todo varios pintores amigos de este, que viajaron a la ciudad hacia 1870 como Raimundo de Madrazo y especialmente Mariano Fortuny y Martín Rico. Al igual que las pinturas de paisaje de estos últimos, las de Sánchez Perrier se caracterizan por la luz y la precisión en la descripción de todos y cada uno de los detalles. Como se puede apreciar en este óleo que vemos aquí de la huerta del Retiro de Sevilla, que se conserva en el Museo Medus de Dallas. Precisamente, siendo alumno de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, tuvo ocasión de contemplar por primera vez esta obra de Martín Rico, las Lavanderas de la Baren. Con esta pintura, Rico había participado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1867, obteniendo la medalla de segunda clase. Entonces, fue adquirida por el Estado y depositada ese mismo año en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuyos fondos conocían los alumnos de la escuela. Martín Rico fue el pintor que más influyó en Sánchez Perrier. Rico estuvo en Sevilla varias veces, entre 1868 y 1875, y según uno de los biógrafos de Sánchez Perrier, José Cascales, en la decisión del sevillano de dedicarse al paisaje, estuvo muy presente la obra de Martín Rico. Hasta entonces, había practicado la pintura de historia y el bodegón, pero el conocimiento directo de los paisajes de Rico significó que dedicara su carrera a esta especialidad. Como veremos, al ir conociendo los dibujos de Sánchez Perrier, llama la atención cómo es capaz de conseguir los mismos efectos naturales de las pinturas, la representación de la luz, la atmósfera y el clima en los dibujos mediante un solo color, con cualquiera de las técnicas de dibujo que empleó, ya fueran las técnicas secas, el lápiz compuesto y el carboncillo o las acuosas, las tintas aplicadas a pluma o a pincel y en la aguada o en acuarela. Cronológicamente, los primeros dibujos de la colección corresponden a dos recorridos que hizo Sánchez Perrier por la geografía española. Viajó por Aragón en 1878 y por Galicia en el 79, al año siguiente. Como paisajista al aire libre, buscaba escenarios naturales para sus obras, alejados de los entornos de las ciudades. En general, los dibujos de sus primeros viajes de la década de 1870 y los primeros años de 1880 están realizados fundamentalmente mediante las líneas. Aquí podemos ver dos ejemplos de la localidad zaragozana de Nuevalos, donde se encuentra el monasterio de Piedra. A la izquierda vemos un conjunto de casas de esta población y a la derecha la torre campanario del monasterio. Los dos están realizados con tinta, pero uno a pluma, el del caserío de la izquierda, de la derecha, perdón, y el otro con un pincel muy fino, marcando las líneas. Desde mediados del siglo XIX, el monasterio de Piedra se había convertido en un enclave turístico que atraía a numerosos de los artistas de paisajes. Allí, por ejemplo, estuvo Carlos de Aes, unos años antes que Sánchez Perrier. Aes, como saben, era un importante paisajista que dirigía entonces la Cátedra de Paisaje de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. También en Galicia habían estado otros artistas paisajistas españoles, como Casto Plasencia. Sánchez Perrier viajó a Galicia en 1879. De la ciudad de Vigo tenemos este dibujo en formato vertical, con escaleras y barandillas en planos que se superponen. En él se distinguen al fondo los edificios de la ciudad. Si vemos el dibujo más de cerca, podemos comprobar cómo emplea la tinta y pluma aplicando mayor o menor intensidad del negro, repasando en último lugar las zonas que quiere más oscuras. Así define perfectamente cada elemento representado y su lugar en la perspectiva general de la composición. Además, en Galicia estuvo en La Coruña. Entre sus dibujos hay varias composiciones de la localidad de Padrón. Son dibujos similares a los del monasterio de Piedra, realizados a pluma o pincel con gran delicadeza, en los que va describiendo las calles, la arquitectura, la vegetación y diversos elementos del mundo rural. Aquí vemos una calle que se abre abierta por el lado de la derecha y en la izquierda la arquitectura tradicional de la zona, que incluye un horreo característico de esta región detrás de una tapia. Bueno, aquí está el horreo. Y varios de los carromatos que se empleaban en el trabajo en el campo. Destaca en este ejemplo el sombreado de las fachadas de las casas, me refiero a estas zonas de aquí, realizado en su totalidad mediante líneas paralelas. Si lo ampliamos, aquí se ve muy bien, esta forma de aplicar las sombras se asemeja a la estética del grabado. Si las líneas están más juntas, da mayor oscuridad y, si separan, pues menos. Aparte de estos recorridos por Aragón y en Galicia, fundamentalmente trabajó en Sevilla, en la propia ciudad y en otras localidades cercanas de la sierra, como Cazalla, Guillena y, sobre todo, en Alcalá de Guadaira. Además, en otros sitios de Andalucía, como en Cádiz y en Granada. Hay que tener en cuenta que muchos de estos dibujos, de los que yo estoy hablando hoy aquí, en origen formaron parte de los cuadernos, aunque hoy en día se conservan en hojas sueltas. Cuadernos de pequeño formato, que los artistas utilizaban en sus recorridos al aire libre. Era una práctica habitual, ya que los cuadernos facilitaban su trabajo. Funcionaban como libros de memoria, donde poder ir copiando todo aquello que llamaba su atención, para después recurrir a ellos y utilizar esos apuntes en composiciones más complejas, como las pinturas. Los de la imagen son personajes, animales e instrumentos de elabor, de la vida en el campo, rebaños de ovejas, pastores, pescadores, una rueda de una noria. O también en estos otros, unos carromatos, y uno de ellos que se tira por unos mulos. Suponemos que los dibujos de cuadernos se separaron de sus encuadernaciones a la muerte del pintor en 1907, y que sería en este momento cuando además se debió de añadir el sello a tinta violeta con la firma del pintor, que vemos en gran parte de estos dibujos, en una de las esquinas, como ven aquí y aquí. Este tipo de sellos se solía poner en el momento de la venta testamentaria, al organizar los bienes del artista. En este caso, como ven aquí, es un sello en el que se lee el nombre de Sánchez Perrier, pone E.S. Perrier, en el interior de un óvalo. El hecho de no conservar íntegramente los cuadernos, sino tan solo las hojas sueltas, ha impedido poder localizar y fechar con exactitud los lugares representados en muchos de estos dibujos. Este es el motivo por el que vemos en los títulos de las cartelas de la exposición y en el catálogo, la presencia de interrogantes o de aproximaciones en las fechas. Si se hubieran conservado en su integridad, si hay un dibujo con una fecha o con una localización de un sitio, pues es muy probable que los que van a continuación sean de ese mismo sitio y del mismo año. A pesar de esta venta testamentaria, los dibujos no se dispersaron del todo tras la muerte del artista. El librero de Sevilla, Carlos García, recopiló un importante número de ellos, unos 300, y los pegó en las hojas de un álbum. Gracias a este álbum, los dibujos permanecieron juntos hasta los 80 del siglo XX. Fue entonces cuando salió a la venta en dos grupos. Aproximadamente 100 fueron comprados entonces por la Fundación Cajasol de Sevilla, donde están hoy. Y el otro lote es el que finalmente ha llegado al Museo del Prado a través de la Fundación Tatiana. Volviendo a los dibujos, los vistos hasta ahora eran característicos porque estaban realizados principalmente mediante las líneas, como les he dicho, pero difieren del resto de los que vamos a ver a continuación, porque se aprecia un cambio en la técnica. A partir de la década de 1880 y sobre todo en la de los 90, sus dibujos se vuelven más pictóricos, con mayor riqueza de sombreados y gradaciones en los tonos. Muestra de ello es esta vista de Jerez de la Frontera, realizada a carboncillo y a lápiz compuesto. Al fondo, en el horizonte, difuminado, se puede ver la cartuja de Jerez. Casi se pierde, pero si se amplía la imagen, ahí está, la vemos como es el edificio y está perfectamente, incluso con los grandes jarrones que acaban en punta que tiene en el perfil de la parte de arriba, de la parte superior. En Granada, dibujó diversas vistas de la Alhambra y otros rincones de la ciudad, como esta que vemos aquí, de la Torre de Comares, como la gran protagonista. Visitó Granada varias veces en la década de 1880. En este dibujo, coloca a todos los elementos definitorios de la composición en una franja horizontal en el segundo plano, dejando en blanco el primer plano. En otras ocasiones, un momento, ¿qué me he pasado? En otras ocasiones, como decía, ese plano más cercano al espectador no queda en blanco, pero sí está menos trabajado y con menos elementos. Es un recurso que da más profundidad a la escena y que también habían utilizado antes otros pintores como Rico o como Fortuny. Esta es una escena de un Carmen de la misma ciudad. Conocemos varias versiones del mismo tema. El de la izquierda es un boceto rápido hecho con lápiz y el de la derecha un dibujo a pluma, como los anteriores que hemos visto, muy hechos con las líneas. Pero en esta ocasión se trata del encabezamiento de una carta, una tipología de dibujo de la que veremos varios ejemplos en esta exposición. Es una carta dirigida a su amigo García y que se puede leer en el reverso, gracias a este texto que conocemos el interés que tenía Sánchez Perrier por dibujar directamente del natural. Dice en esta carta, de esto que les he copiado aquí, ah, no, esto que estaba aquí, vale, un momento. Ahí le mando un apunte tomado de una de las tablas que tengo concluidas. Desde que llegué a esta no he hecho otra cosa que pintar y por este motivo no me ha sido posible mandárselo tomado del natural. Como ven, se excusa, por lo tanto, por no enviar una cabecera dibujada del natural y basarse en la pintura ya finalizada antes. Esta pintura, aquí la tienen, se conserva hoy en día en Estados Unidos, en el Museo Público de Pensilvania. Es una pintura llena de detalles, de color y de luz como son características de su estilo. En cuanto a las vistas en el campo y de entornos de la naturaleza, el pintor fue valorado sobre todo por sus paisajes de las riberas de los ríos, paisajes como estos que están tomados en el río Guadaira o en el Guadalquivir. La vegetación está muy cerca de la orilla, a veces también aparece la presencia de unas barcas o de unas personas y dependiendo de la estación del año, pues con mayor o menor abundancia de hojas en las ramas de los árboles. El Prado no conserva ninguna pintura de esta temática de los ríos que son tan características en su producción, pero sí que las conservan otros museos de Andalucía, como por ejemplo este que vemos aquí, del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Pinturas, como vemos, tomadas en días de mucha luz con una descripción de la vegetación muy elaborada e incluso con pequeñas pinceladas blancas para resaltar las flores. Realizó en ella un gran esfuerzo en representar la variedad de reflejos de los árboles y el cielo en el agua. Un río totalmente realista y muy natural con una amplia gama de colores que parecen dar movimiento a la superficie del agua. Continuando con las vistas de Sevilla, en la exposición, en esa sección introductoria que mencionaba al principio en el muro central de la sala, se exhiben varios dibujos que hemos considerado de los más representativos de su carrera. Este es uno de ellos que recoge un meandro de un río a su paso por la localidad sevillana de Guillena. En este dibujo destaca su maestría técnica en el uso del carboncillo. Si ampliamos la parte de la derecha, ahí está, vemos cómo ha sabido representar la niebla de la mañana que es característica de los lugares de humedad. Ha difuminado el carboncillo con una habilidad muy grande para representar la abruma del amanecer de un modo muy natural y los reflejos en el agua. Me refiero a esta zona de aquí, que parece que la niebla se queda entre las rocas. Maneja la técnica de tal modo que va creando ricos sombreados mediante los que consigue representar con fidelidad las diferentes estaciones del año y los momentos del día. Del mismo modo trabaja este otro dibujo, esta vez a tinta y a pincel, creando los mismos efectos naturales. Es un paisaje de interior en invierno, los árboles no tienen hojas, una llanura con un fondo de montañas realizado a una sola tinta pero que está lleno de matices y contrastes de luces y sombras. El lugar está identificado con los alrededores de Alcalá de Guadaira en Sevilla, un escenario que veremos repetido en multitud de sus dibujos y también en sus pinturas. Es un dibujo de pincelada suelta que parece rápido pero si lo ampliamos vemos gran abundancia de elementos, una bandada de pájaros entre las nubes que están ligeramente esbozadas con el pincel y en el primer plano un grupo de caminantes en mitad de la escena. Me refiero a este grupo de aquí y la bandada de pájaros en el cielo. Antes de terminar con las vistas de España falta mencionar las obras que ya tenía el Museo del Prado en su colección antes de la llegada de la donación de la Fundación Tatiana. En primer lugar este dibujo del castillo de Alcalá de Guadaira hecho a carboncillo llegado en 1908 formando parte de la donación del médico y amigo de Sánchez Perrier Pedro Ruiz Prieto. Destaca sin lugar a dudas por el modo de utilizar el carboncillo por parte del artista solo con este instrumento consigue representar el instante con una precisión casi fotográfica como se ve en este detalle si se amplía. Cabe un poco pero se carga. El dibujo además es bastante grande mide 60 centímetros de alto. Se trata de un buen ejemplo de un dibujo muy terminado que debió de ser similar a otro que presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes ese mismo año de 1881. Sabemos por referencias documentales que en esa ocasión su participación en la exposición fue con una vista de Alcalá realizada también a carboncillo pero era más 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 grande que esta medía casi dos metros de ancho. No se conserva ese dibujo tan grande pero que no obtuvo ningún premio en la exposición pero sí contamos con este otro que debió de ser muy parecido técnicamente hablando. En cuanto a las pinturas del Prado está esta que se titula febrero es de un bosque de Alcalá de Guadaira y con ella obtuvo el mayor reconocimiento en España. Fue premiada con medalla de plata en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890 y por eso fue adquirida entonces al pintor por el Estado ese mismo año. De esta pintura precisamente se criticó su semejanza con la fotografía. He recogido este comentario que se publicó en la prensa de la época que ejemplifica la opinión que generaba entre los críticos españoles la pintura de Sánchez Perrier. Lo he copiado aquí debajo de la pintura. Bueno, no sé si lo leerán muy bien. Dice El cuadro de paisaje que más llama la atención es Febrero. Un bosque muy bien dibujado pintado con delicadeza y hecho con muchísima paciencia con una impresión finísima una gran fidelidad del natural y atractivo para los amantes de las fotografías iluminadas. Esto no basta para que confesemos que el género o la manera de hacer tiene ya muchos adeptos y que comienza a estar en boga sobre todo en el extranjero donde el amor al detalle va tomando proporciones alarmantes. Efectivamente, mientras que en España esta similitud con la fotografía era objeto de crítica en otros países se valoraba precisamente por esa condición. Termino el apartado de vistas de España con un comentario sobre los instrumentos de dibujo en época de Sánchez Perrier. A diferencia de los artistas de siglos anteriores, los que estuvieron activos en el siglo XIX y fundamentalmente los de la segunda mitad y final del siglo, vivieron el desarrollo industrial de los diferentes materiales destinados al mundo del arte. El cambio sustancial para los artistas era que ya no tenían que fabricar ellos mismos sus herramientas. por ejemplo, no tenían que moler los pigmentos para hacer las tintas y los colores, sino que podían adquirirlas ya elaboradas y listas para usar. Por primera vez, había tiendas en la mayoría de las ciudades que solían estar situadas cerca de las escuelas de Bellas Artes, que era donde se concentraban los artistas, donde poder adquirir todo tipo de material de arte. También esta situación ocurría en España. En nuestros países, estos instrumentos llegaban principalmente a través de la importación de países productores, como Francia, Inglaterra o Alemania, entre otros. En la imagen se pueden ver varias páginas de anuncios de los catálogos de venta publicados en Francia y en España. En cuanto a las técnicas secas que vemos aquí, los artistas contaban con una amplia gama de lápices y de carboncillos en variedad y en la dureza. El lápiz compuesto, que es el que conocemos hoy en día, se elaboraba mezclando principalmente arcilla y grafito y se clasificaban mediante números que indicaban su grado de la dureza, según tuviera más o menos grafito en su composición. Se podían adquirir en distintos grosores, bien en minas sueltas, para colocarlas dentro de lapiceros o de portaminas, o bien insertos en el interior de bastones de madera con la mina ya incorporada como el actual y también se vendían en pigmentos en polvo en el interior de tubos de cristal. Ocurrió lo mismo con las técnicas acuosas. Las tintas se podían adquirir de varias formas, en estado líquido en el interior de botes de cristal o bien en estado sólido en forma de pigmentos en polvo o en barras que se transformaban en líquido al ser humedecidas en el momento de hacer el dibujo. Aunque se podía usar el pincel para dibujar líneas a tinta, si el artista buscaba mayor precisión, debía utilizar plumas destinadas normalmente a la escritura. Aunque las plumas de ave para escribir y dibujar no dejaron de utilizarse durante todo el siglo XIX, la evolución industrial de las puntas metálicas se extendió pronto, como vemos aquí en el ejemplo de la derecha de esta imagen. Al final de la centuria, el mercado de las plumas metálicas había crecido exponencialmente e incluso se amplió la producción de las recién inventadas plumas estilográficas que tenían el depósito de tinta en el interior del mango. Todas estas cosas por primera y mera vez podían hacer uso de ellos los artistas. Bueno, ya comenzamos con las vistas de Francia. Cuando Sánchez Perrier llega a París por primera vez lo hace en la primavera de 1880. La ciudad era ya la capital europea de la modernidad artística. En París tenían la oportunidad de dar a conocer sus progresos en el arte, tanto en las exposiciones oficiales del salón académico como en otras independientes. Sánchez Perrier participó desde 1880 hasta el final de su carrera en las exposiciones que se celebraban todos los años en el salón. Solía viajar a París coincidiendo con su apertura, con la apertura de esta exposición y pasaba allí los meses del verano volviendo a Sevilla en el invierno. Gracias a su paso por las exposiciones de París obtuvo el favor de la crítica y sobre todo entró en contacto con los marchantes internacionales. La veracidad y luminosidad característica de sus obras gustaron especialmente en el mercado norteamericano del arte en el que llegó a alcanzar un éxito bastante grande. La clientela norteamericana estaba interesada por las orientaciones artísticas relacionadas por un lado con Fortuny y sus seguidores entre los que era considerado Sánchez Perrier y por otro lado con Corot y los artistas de Barbizon como Dovigny y Luis François con cuyas pinturas se relacionaba el sevillano. En París coincidió con otros pintores de su círculo de Sevilla que entonces residían en la ciudad en la capital de Francia como los hermanos Jiménez Aranda José y Luis que vivían entonces en París y en la localidad cercana de Pontois Sánchez Perrier pintó en París y en sus alrededores en la región de la isla de Francia Barbizon en Pontois en Poincis y en Fonteneblot y en otras regiones del norte del país como Bretaña Normandía y en Picardía al igual que en España en sus recorridos se alejaba de los entornos urbanos y buscó inspiración en el mundo rural y en la naturaleza excepto algunos dibujos como los que muestro en esta imagen que son casi los únicos ejemplos que nos han llegado de las escenas hechas en el mar con escenas de la costa la mayor parte sin embargo de sus paisajes que dibujó en Francia fueron vistas del interior riberas de ríos y escenas de pequeñas poblaciones rurales estos dos de la costa están realizados en las localidades más occidentales del norte de Francia a las que llegó Sánchez Perrier si ampliamos uno de ellos el del faro pues se pueden ver los efectos tan naturales que consigue con el pincel y con la tinta en los cielos sobre todo y en los reflejos en el agua como vemos aquí en este detalle ampliado se interesa igualmente por la arquitectura rural de las tradiciones de Francia como las casas que vemos en esta imagen son construcciones con grandes tejados de paja muy inclinados para aislar mejor del agua se trata de casas características que se ven en Normandía y en Bretaña igual que en España también dibuja calles estrechas que se pierden hacia el fondo y se interesa por la arquitectura monumental esto último permite la identificación de los lugares que visitó como en el dibujo de la derecha que ven aquí en el que se puede ver la basílica de Notre Dame de Gingamp en la Bretaña francesa es que esta basílica se encuentra en la parte alta de esta población o este otro del Molino de Pierre en la localidad costera de Ault que está justamente en el otro lado de la costa de Francia hacia la parte más del este de la costa francesa pero sobre todo es en sin pontuar la ciudad cercana a París bañada por el río Guas donde Sánchez Perrier dibujó las escenas más características de su producción escenas de riberas de ríos que ya vimos antes entre las vistas de España aquellas de Guadalquivir o de Guadaira también en Francia como vemos en esta en esta en esta fotografía en esta pintura representa riberas de los ríos con abundante vegetación aguas en calma llenas de luz y efectos de los reflejos en el agua realizadas con gran precisión este óleo sobre tabla con pescadores en sus barcas se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston entre los dibujos de este tema destaca este por ejemplo en cierto modo cercano a la pintura de antes con la representación de la población al fondo está realizado mediante aguadas de tinta gris y de pigmentos opacos esta última se utiliza para dar los ojos blancos que vemos en las nubes y en el agua además destaca la rama que cae por la esquina superior izquierda que es un detalle que se inspira en las estampas japonesas que también utilizó Fortuny en alguna de sus acuarelas también hay otros ejemplos variados situados en la orilla del río en Pontoa diferentes entre sí en cuanto a la técnica este es está realizado el carboncillo con diversas intensidades del negro que se distinguen con las que se consigue que se distinga la espesura de la vegetación y que le dan las formas así también como en el agua o este otro ejemplo situado en el mismo río diferente al anterior también en cuanto a la técnica este está realizado con lápiz compuesto con una gran finura y maestría en la representación de los diferentes reflejos de los árboles en el agua se llama la atención como los troncos de estos árboles que son tan finos también en el reflejo en el agua sigue esa misma esa misma sombra entre las vistas de Francia que ya tenía el prado está esta que es una pequeña pintura sobre sobre tabla llegada a los fondos del museo a través de la donación de Pedro Ruiz Prieto que veíamos antes en 1908 he incluido aquí las medidas de la tabla para recalcar su pequeño tamaño que es más pequeño que más de algunos de los dibujos que estamos viendo aquí esta pintura mide 15 por 27 y medio es menos de un folio esta tipología de pintura en tabla de pequeño formato tenía buena salida comercial en la época eran pinturas muy minuciosas vistosas con todos los detalles identificables y que por sus dimensiones reducidas tenías precios más económicos esta del museo del prado representa un paisaje de la localidad normanda de Guisors con un rebaño de ovejas las casas de la población entre las que se ve el humo que sale de algunas de las chimeneas igual que antes mencioné el panorama de los instrumentos empleados en las técnicas de dibujo de la segunda mitad del siglo XIX en lo que concierne a los papeles especiales para dibujar también su evolución fue significativa respecto a generaciones de artistas anteriores los artistas pasaron de utilizar papeles que se fabricaban manualmente para otros otros usos como el papel de escribir de imprimir o de envolver a contar en los comercios con papeles industriales especialmente elaborados para las técnicas artísticas con características diferentes según sus necesidades sirva de ejemplo esta imagen de un muestrario de papeles de colores y diferentes texturas que se publicó en París en 1873 papeles destinados al dibujo el ápiz y a la jaguada diferentes según el caso se han analizado las filigranas encontradas en los dibujos de Sánchez Sánchez Perrier y las diversas tipologías de papel en relación con las técnicas de dibujo empleadas si se han encontrado marcas de agua de fábricas españolas francesas e inglesas Sánchez Perrier utilizó papel de escribir y papel especial de dibujo unos para las técnicas secas algunos con los colores y otros para las aguadas en España se fabricaba el papel pero las pero las mayores industrias especializadas en el dibujo al finalizar el siglo estaban principalmente en Francia y en Inglaterra de donde se importaba la mayor parte de papel especial de arte consumido en España para las técnicas secas dibujo y carboncillo se prefería un papel semivasto con la superficie menos encolada mientras que para el dibujo a la aguada y en acuarela las técnicas acuosas el papel tenía varias capas de encolado y la superficie granulada lo que permitía que el artista controlara mejor la absorción de las tintas el último apartado de la exposición son las vistas de Venecia y Tánger dos lugares que visita solamente una vez en su carrera en Venecia estará los meses de invierno entre 1884 y 1885 y en Tánger en 1887 con idea de dar respuesta a la clientela norteamericana que demandaba pinturas de temática veneciana y orientalista Sánchez Perrier viaja a estas ciudades en la imagen se muestra la pintura de un canal de Venecia perteneciente perteneciente a la donación Pedro Ruiz Prieto de 1908 que tiene el Museo del Prado es una pintura sobre tabla de pequeño formato del mismo tipo que la que acabamos de ver antes del paisaje de Guisors esta es una vista de un canal estrecho de Venecia una composición vertical con edificaciones a los lados del barrio del dorso duro el canal se pierde hacia el fondo y al final se distingue un puente y la bandada de pájaros entre la niebla es una escena de invierno en la que el artista muestra su capacidad para representar las atmósferas y el clima Sánchez Perrier llega en diciembre de 1884 a Venecia un destino frecuentado por numerosos paisajistas como por ejemplo Martín Rico quien solía viajar todos los años a esta ciudad desde 1873 las escenas tomadas en la laguna de Venecia eran las preferidas entre los pintores de su generación como estas dos que vemos en dos encabezamientos de dos cartas con góndolas con góndolas en un embarcadero en el primer plano y al fondo el perfil de la ciudad en el que se identifican en el de la derecha por ejemplo la basílica de Santa María de la Salute al fondo por aquí tiene más ejemplos de dibujos de cabeceras de cartas como estos compuestos cada uno por dos escenas en el de la izquierda tenemos un trampantojo en el que parece que sujeta el dibujo circular con un alfiler son dos escenas del carnaval de Venecia llenas de destellos de luces en mitad de la oscuridad la otra carta la de la derecha un momento la de la derecha está adornada con la vista de una calle que da a un canal y una escena de la laguna en ella por el anverso se puede leer el inicio de la carta que pone la fecha 20 de abril de 1885 y debajo el lugar donde la escribió en el Palacio Contarini de Scrigni precisamente en este Palacio Contarini se alojaron ese mismo año artistas norteamericanos y también Martín Martín Rico aunque no se sabe si coincidió con este último ni si compartieron jornadas de trabajo las cartas están dirigidas a su hermano Federico en la última en esta del Palacio Contarini se puede leer por el reverso la continuación del texto en la que cuenta su estancia Venecia y el exceso de trabajo que tenía allí gracias a estas letras sabemos como como trabajaba en esta esta ciudad en ella dice me llevo no sé cuántos cuadros pero ni uno siquiera concluido en todos en todos trabajaré cuando llegue a París y si como creo y espero hago negocio con ellos y continuaría la carta pero no no se puede leer más porque tiene el corte que están viendo ahí con lo cual con este texto indica el artista que comenzaba sus pinturas directamente del natural pero que no era extraño que las terminara en el estudio las vistas de Venecia terminan con estas dos aguadas una de barcos de vela y la otra del palacio Mastelli del Camelo el segundo está sin terminar del todo y gracias a ello podemos apreciar el proceso del dibujo de la aguada primero traza las líneas principales de la composición con el lápiz que va con él va definiendo los contornos del edificio y una vez ha ajustado la composición aplica las aguadas con el pincel dos años más tarde Sánchez Perrier viajará a la ciudad marroquí de Tanger en cuanto a su estancia en Tanger Sánchez Perrier debió viajar influido por las experiencias africanas de Fortuny y sus seguidores y también la de Jean-Leon Jérôme en cuyo taller de París había estado Sánchez Perrier Sánchez Perrier llegó a Tanger al inicio de 1877 y estuvo hasta finales de mayo de ese año al igual que hizo en Venecia en Tanger dedicó su estancia a pintar y dibujar la belleza de las calles de las calles las tradiciones y los personajes más singulares en este caso gracias a esta noticia aparecida en la prensa de la revista La Época que he copiado aquí en esta imagen conocemos que en Tanger se dedicó principalmente al dibujo dice en esta noticia fechada el 2 de junio ha estado recientemente en Tanger el pintor sevillano Sánchez Perrier el cual ha salido para París llevando un precioso y abundante álbum de dibujos del natural es probable por lo tanto que su actividad en esta ciudad fuese principalmente el dibujo y que las pinturas que hizo en esta ciudad también las terminara a su vuelta a Francia como le ocurrió en Venecia o tal vez las hiciera directamente partiendo de estos dibujos del álbum en Tanger dibuja fundamentalmente a la aguada por ejemplo en estos tres retratos de árabes conturbantes dos están menos terminados a la izquierda tienen trazos de lápiz preparatorios visibles todavía sin que se hayan cubierto con la aguada y el de la derecha sin embargo es una escena completa con el personaje sentado las piernas cruzadas y el calzado en el suelo además un momento además se ven detalles de la habitación en la que está está leyendo en un papiro probablemente recoge un momento de la oración este otro dibujo de la izquierda es una caravana de árabes alejándose en una playa es el mismo tema que también vemos en la pintura de la derecha es una pintura sobre tabla de colección particular que conocemos porque ha pasado varias veces por el comercio del arte primero salió a la venta en 1998 en Nueva York y la última noticia es del 2008 en una subasta de Sevilla la pintura representa un momento de la vida de un grupo de marroquíes en la playa de Tánger con barcas al fondo la composición tiene varios planos el más cercano al espectador está poco definido ya que deja el peso de la composición al plano más alejado sobre todo estudia la atmósfera que queda perfectamente reflejada se trata de un día de invierno en el que además se distingue el humo que sale de las fogatas del grupo de árabes que está al fondo esos aspectos compositivos y de el detalle son los que hacen distinguibles sus obras trata además en sus dibujos asuntos relacionados con la vida en la ciudad escenas de la medina de las calles y del mercado de Tánger vistas en las que se observan los elementos de la arquitectura tradicional árabe de las tiendas del mercado y las costumbres de sus habitantes también trasladará a la pintura algunos de los rincones de la ciudad que vemos en estos dibujos y ya para terminar lo hacemos con este dibujo de una calle con el alminar de la gran mezquita al fondo destaca en él el tratamiento de la luz la pared a derecha totalmente en blanco ha dejado sin cubrir el papel por esa zona para conseguir representar el impacto del sol sobre la pared en blanco en contraste con la sombra que produce el muro de la acera de enfrente si vemos aquí el detalle en la ampliación se ve como se aleja al fondo del callejón una mujer que a simple vista casi no se apreciaba y en el otro plano en esta parte de aquí más cerca del espectador también se ve un grupo se distingue en esa pared bañada por el sol varios personajes apenas esbozados sentados apoyados en la pared en conclusión nos encontramos ante la obra de un artista que vivió inmerso en las corrientes pictóricas de su tiempo y que fue capaz de desarrollar un estilo propio sus dibujos realizados al aire libre no son sólo un ejercicio de aprendizaje y una preparación para sus pinturas son sobre todo un testimonio de su manera especial de mirar su fidelidad principal su finalidad perdón principal era la propia captación de los elementos esenciales del paisaje la orografía la atmósfera y el transcurrir del tiempo que consigue con su especial dominio de la técnica que caracteriza también al resto de su producción en la pintura muchas gracias aplausos aplausos